¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! Queremos saludar en este día tan especial a Doña Bernarda, hoy que está de manteles largos, le deseamos un feliz cumpleaños, que Diosito me la bendiga hoy, mañana y siempre. Este príncipe hermoso hoy está de cumpleaños, él es el pequeño Christopher Mateo Cárcamo. Te saludamos en tu primer añito de vida, te deseamos hermoso, que Diosito te bendiga hoy, mañana y siempre. Te saluda toda la familia Cárcamo Espinal. Hoy celebran sus 29 años los gemelos de la familia Mejía Cortés, estamos hablando de David y Harold Cortés, a ambos les deseamos un feliz cumpleaños, hoy tenemos doble celebración, que Dios los bendiga y que cumplan muchos años más. Este príncipe hermoso nació un día como hoy, 4 de diciembre, te saludamos en tu primer añito de vida, él es Ian Mateo Mondragón Cuellar, te saludamos de parte de tu abuelita que te ama, tus tíos, tías y tus papás. Queremos saludar en este día tan especial a la princesita Sofía Azaeri Torres, que Diosito te bendiga y que cumplas muchos años más, son los más sinceros deseos de parte de todos tus seres queridos. Felicitamos a esta princesa hermosa, Emily Domínguez, hoy que celebra 6 años, te saludan tus padres y hermanos, que Diosito te bendiga hermosa y que cumplas muchos años más de vida. Hoy festeja sus 7 añitos Isaac Rolando Molina, el príncipe de la familia Molina, con mucho amor te saluda tu papi Rolando Molina, tu hermanita Ruth Molina, tu mami Marleni enamorado y toda la familia da gracias a Dios porque te permite cumplir un año más. Hoy miércoles 4 de diciembre nació esta hermosa princesa y hoy celebra 8 años, ella es Geraldine Saely Ferreira, te saludamos princesa de parte de tus hermanas, tías y tus papis. Saludamos a esta princesita hermosa, ella es Gladys Andrea Padilla Erazo por celebrar sus 3 meses, tu papá Juan Carlos Padilla Vaquedano y tu mami Mari Erazo orgulloso de ti te saludan. Hoy celebra su cumpleaños Nazaret Michelle Hernández Mairena, que Diosito te bendiga y que te guíe siempre por el buen camino, te desean tus papás, tus abuelos y primos. Queremos desearle lo mejor del mundo por estar de cumpleaños a César Franco, hasta la Villa de San Francisco te saludamos hoy que festejas tus 24 años, tu esposa que te ama te saludan, tus padres y tu hija. Queremos saludar a Cindy Flores por celebrar un año más de vida, que la pase súper bien le deseamos, hasta la Cienega en Yuscarán, felicitaciones. Un día como hoy nació Yolanda González, con mucho cariño la saludamos de parte de todos sus seres queridos, Usted es una gran madre, una gran suegra, una gran mujer y sobre todo un ejemplo a seguir. Happy birthday, queremos desearle hoy por estar de cumpleaños a Marvin Mendoza, lo saludamos de parte de toda su familia, hasta la paz, que la pase de lo mejor. He a comer pastel, se ha dicho. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños. HCH les desea un feliz cumpleaños.